Bienvenidos a Estilocracia. Yo soy Ricardo Domínguez y en mi canal vamos a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se va aprendiendo con el tiempo y en el camino. Miren, hacer un regalo no es algo tan sencillo. La verdad de las cosas es que un regalo es algo que tiene uno que haber pensado muy bien para atinarle, porque se trata de que un regalo halague a quien lo va a recibir. Y el mejor halago es darle algo que él quisiera, que a él le gustaría, que a esta persona le gustaría tener de alguna manera. Por eso es muy importante que si usted va a hacer un regalo, se tome la molestia de conocer, aunque sea someramente, a la persona a quien le va a dar el regalo. ¿Por qué? Pues porque si ya lo invitaron a la fiesta y usted va a acudir y ya dijo que sí, tiene que llevar un regalo. Pero piense bien qué le va a dar. Procure saber cuáles son sus apetitos, cuáles son sus gustos, qué le gustaría tener y no tiene. Fíjese usted si le gusta la música, qué clase de música le gusta. Porque no es lo mismo que si a alguien le gusta la música, le regale a usted un disco de reggaetón, cuando lo que le gusta es Beethoven o viceversa. Obviamente cuando eliges tu regalo, no elijas un regalo que te gusta a ti, porque no se trata de agradarte a ti, sino de agradar a la persona que lo va a recibir. Eso tenlo muy en cuenta. Y ten en cuenta algo también muy importante, tu presupuesto. Si por quedar bien, regalas una botella de vino que te costó 5 mil pesos y te dejas desbalanceado por el resto de la quincena o por el resto del mes, no lo hagas. Regala algo que vaya de acuerdo a tu presupuesto. Checa cuánto dinero tienes y nada más tienes 500 pesos o 200 pesos. Esa es la cantidad que vas a gastar en el regalo. Pero fíjate que sea, como te dije antes, algo que pueda gustarle a quien lo va a recibir. Nunca tiene que ser un regalo caro o un regalo pretencioso. Un regalo es un halago. Un halago que el otro va a recibir encantado de la vida sin importar el precio. Aunque sea algo muy pequeño o algo de precio muy bajo. Pero si es algo que él quería tener, eso es algo que le va a agradar y que te va a decir que muchísimas gracias. Que eso es lo que él esperaba recibir. Y otra parte muy importante es esta. Un regalo no es nada más entregar el regalo. Tienes que tomarte el tiempo para envolverlo de manera adecuada. Que se vea que tú invertiste tu tiempo en elegir un papel, en elegir un moño, en elegir los colores del listón. Incluso en ponerle una tarjeta con una dedicatoria o con un pensamiento tuyo. O un dibujo a mano que tú hiciste para agradar a la persona que le estás dando el regalo. La envoltura es casi casi tan importante como el regalo mismo. No te equivoques en esto. Cuando hagas un regalo, piensa muy bien en quién lo va a recibir. Y piensa muy bien si le va a gustar o no. Si no le va a gustar, no regales eso. Regálale siempre algo que le va a gustar. No algo que necesite. No algo que le haga falta. Algo que le va a gustar. Amigos, eso es todo por hoy. Espero que estos puntos les sirvan bien. Les agradezco su atención y les recuerdo darle like a mi video. Suscribirse a mi canal. Y tocar la campanita para saber que ya hay otro video más en el aire. Muchas gracias. 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 Gracias.